Es correcto, es correctísimo, bueno, si lo escribíamos con él, teníamos esta tremenda duda, con el corrector ortográfico, vos tenías también un obsequio, tenías un pequeño obsequio representativo, por supuesto nuestro compromiso es que usted en algún momento, en el año próximo, nos distinguiera en la Carta de las Vieras. El consejo, señor presidente, participa, tuvo una participación destacada, tuvo dos oportunidades, una primera, que fue el año pasado, y otra segunda que tuvo este año. Y esto sé que es una medalla representativa de nuestra universidad que por lo general, lo cierto, solamente algunas personalidades como usted, nos animamos a entregarse. Bueno, muchísimas gracias, señor rector. Tomemos el correo. Muchas palabras.